Hola a todos, bienvenido de nuevo al canal de YouTube de Todo Ciclismo Radio, puertos en 360 grados. Estamos en Asturias, en Pola de Lena, un sitio, una población, donde aquí el ciclismo se vive de forma muy intensa, y donde da comienzo, varios puertos, da comienzo la cobertoria hacia la Comuniteiro, y también da comienzo este puertecito, el Cordal, o también conocido aquí como la Soterraña. O sea, van a ser 5 kilómetros de ascensión, 5 y poco, 5 y medio, con 500 metros de desnivel, a una media del 9, algo habitual aquí, y llegaremos a una altitud de 788 metros. Pues son 5 kilómetros, al 9, 6 y medio, 10, 6 y medio, 12 y 11 y medio, los últimos 500. Un poco irregular, un kilómetro un poquito más exigente, con algo que te da algo de descanso, y es el puerto previo al Angliru, normalmente. Ya veis, que pronto esto se pone hacia arriba. Y como decíamos, es el clásico puerto, que se sube en la Vuelta a España, antes del Angliru. Y normalmente, pues casi todos los que venimos a subir al Angliru, nos solemos alejar aquí en Pola, la población con sitios, bastantes hoteles y tal, donde poder alojarse. Y damos comienzo por aquí, la aproximación al Coloso. Y va muy bien, porque te sirve para ir tonificando muscularmente, para ir cogiendo sensaciones, y sobre todo, sobre todo, para saber si te entra la última corona. Porque como no, como te des cuenta aquí que la bici no va... ¡Uy! ¡Da la vuelta! ¡Madre mía! ¡Da la vuelta! ¡Exacto, exacto! ¡Dale, gatito! Un día espectacular que ha hecho. Ya estamos por la tarde, se nota el frío, la humedad, pero no es molesto, ¿eh? Además, aquí en la subida vamos cogiendo calorcito. ¡Uy, Marce, cómo ha tirado, ¿eh? ¡Sí! ¡Oh! ¿Se viene arriba ahora? ¡Sí, sí! Bueno, esperemos seguramente la parte alta, vemos cómo da el sol. Y allí iremos un poquito mejor. Bueno, el sol se acaba de quitar con que iremos, porque ahora ya se va súper rápido el sol, ¿eh? Sí. Como se nota que aportaron los días una pausa. Bueno, nos acompaña, pues, nuestros habituales, aquí, comentaristas asturianos, Fran Iglesia, muy buenas. Y más adelante se nos ha escapado Marce. Sí, 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 yo había el turbo, yo sé, ¿qué le pasó ahora? Madre mía, estará con ganas. Se viene arriba, se viene arriba. ¡Ay, madre! Pues... El último de la tarde lo voy a dar todo ya. Pues yo no estoy con piernas como para ir a por él, ¿eh? Madre mía. Bueno, este es un habitual, como he dicho, y este ya lo ha subido bastantes veces, ¿eh? O sea, que nos vas a poder contar muchas cosillas. Sí, también es muy entretenido, es cerrado, no tienes nada de franja. Ajá. Pero, ¿qué tú dices? Para ponerte a todos los de Villalandrilo, ideal, ¿eh? Sí. Ideal. Aquí, pues ya empezamos a tener algún descansito, pero enseguida otra vez para arriba. Bueno, al no ser muy largo ya, psicológicamente lo afrontas con otra gracia también, ¿eh? Sí, sí, pero sabes que lo duro es justo al final. Sí, eso sí. Pero es llevadero porque son unas enlazadas. Sí. Que lo hace, pues quizá visualmente no tan duro. Sí. Además es eso, vas ahí muy metido por curvas. Más entretenido. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No. Además vemos que hay tramos donde el asfalto lo han mejorado. Y da gusto subirlo. Siempre lo buscamos un caso de eso porque la verdad que está bastante. Curiosamente, en la vuelta a la etapa del Angliru, a los profesionales presentaban más quejas por este puerto que el propio Angliru, sobre todo por la bajada hacia el otro lado, que era muy rápida, y al ser frondosa, las sombras a veces, algún bache, alguna sorpresa o algo, y como ya ha pasado que algún favorito, pues, pues se tuvo en alguna caída, me acuerdo, Fernando Escartín, la primera vez que se fue al Angliru, lloviendo, se cayó, y algún que otro. Sabía, no sé si era Iván Mayo. También tuvo otra caída, porque se baja con mucha velocidad, todos quieren coger posición para afrontar al Angliru delante, y curvas que, aunque no tenga baches, pueden tener humedad. Y bueno... Bueno, aquí casi, casi, podemos más o menos ver dónde corona el puerto. Sí, 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 sí. Ve ahí y... Y arriba... Sí, sí, sí. Bueno, si nada agradable en el pantano todavía con un poco de sol conmigueles, ¿eh? Sí. Y vacas. Muchas vacas. Estos Asturias... Eso sí, es... Son las reinas. Falto el bobo. Pero son vacas... Sanas, ¿no? Como en la India, en el Ganges, que veas por ahí unas vacas que son sagradas. Sí. Ahí, bueno. Ahí. Como os he dicho, primer kilómetro al 9. Luego al 6 y medio. Imagino que ahí descansará. Ya llevamos el primer kilómetro. Quedan 4 y medio. Calculo, pues eso, unos 40 minutos más o menos la ascensión. Sí. Y por ahí nos llevará hacia este dejo. Sí. Por ahí. Sí, incluso algo menos. El 35-40. Pero bueno, ya sabéis que no subimos a fuertes. La intención es documentar el puerto, la subida. Enseñárosla. Que seguramente ya la habréis visto mucho en la tele. Pero así podemos hacerlo con más detalle, con más calma. Y de una forma más cicloturista. Más real. Lo que le puede costar a un cicloturista subirla. No como los pros, que se lo fuman en 20 minutos. Que no los ves ni fatigados. Aquí no os oyes respirar y sufrir, ¿eh? Exacto. Sí, sí. Exacto. Bueno, y aquí ves metro a metro, ¿eh? Porque, bueno, es una que en las vueltas ves, pues ves el caete acertón, la imagen sube, baja, salta. Aquí ves metro a metro, ¿eh? Sí. Pero luego cada uno le saque el partido que quiera, el vídeo. Y bueno, yo creo que Corona ya, más o menos. Pero bueno. Y bueno, podéis deducir por los colores de las hojas, de los árboles, por la vestimenta que llevamos. Que evidentemente no estamos en verano. Cuántos largos. Estamos en un día espectacular de otoño. Sí. Me ha sido un regalazo de día hoy. Sí. El otoño aquí hoy nos ofrece unos colores, unos tonos amarillos, marrones, verdes, unos contrastes increíbles. Miren que me he quitado hasta las gafas para poder ver bien en su plenitud. Vaya kilómetro al seis y medio que vamos al nueve, ¿eh? Sí, ¿eh? Este también es un puerto que depende del momento del día en que lo cojas que va a parecer más duro o más blando, ¿eh? Qué bonito aquí los colores. Mira, ¿eh? Cómo entra la sombra y el sol. ¡Oh, qué tono! ¡Oh, qué tono! ¡Bercioso! Hemos tiempo para la cantañera si a la puerta, si a la puerta no se rica, todo ya ha tirado. Bien. si aquí está yo he probado si es dulce o no sí la manzana y la que empieza a hacer la silla de estos primeros zumos se deben tal cual y entonces se llama la silla dulce hay que tomarlo recién exprimido sí sí luego ya se deja fermentar y es donde se aparecen bueno pues los alcoholes y ya sé las idas que conocéis todos la silla dulce está pasando que la arbol de allá que vemos es donde termina más o menos bueno llegamos a esta zona que nos da un respiro sí sí pero luego nos viene un mazazo de kilómetro al 10 luego otro al 6 y medio para hallar el kilómetro y medio final que es la traca las típicas construcciones los pueblos estudianos los pequeños bueno pues marce está con piernas aquí en la población se llamaba muñón jimero y eso yo no lo he visto en la población dice la culquera bueno empezamos empieza a ponerse duro este kilómetro es al 10 ya empiezo a subir coronas pero eso es bueno llevar coronas aparte para poder afrontar rampas exigentes con ciertas garantías también para cuando haces rutas más largas y la fatiga se acumula oye pues poder tomar y decir bueno voy a subir el cordón exacto no 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 ¿En 12%? En 11%. ¿En 12%? Sí, sí. Sí. ¿En 12%? Sí. 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 Bueno, ya se ve más o menos por donde corona. Sí, sí. Se ve hasta ahora la señal y el cartel casi. Un puntito blanco. Un puntito. Un puntito. Un puntito. Un puntito. ¡Lamayra! ¡Lamayra! Bueno. Terminamos las zonas reas faltadas con las antiguas, que no es que esté mal. pero es cuando más se nota, creo que es el cambio. Bueno, aquí ya tenemos un solecito. El nido aquí, al trarnos, vamos al 10 que vamos, se coge calorcito. Dos y medio, poco más. Quedan tres. Sí, sí, sí. Exacto, son los que tienen el encanto. Sí, ahora es que lo vamos a agradecer. Este va a ir muy alante. Si no a la hora de hablar, igual no se te entiende bien. Ah, vale, vale, vale. Ya lo que comentábamos de las zonas húmedas, con curvas húmedas. Sí, sí. Esto bajando hay que tener un cuidado. Además es que cuando lo quieres ver estás ya encima. Sí, sí. Y no puedes rectificar porque te vas. Es complicado. Y luego esta hoja seca, esta hoja que queda húmeda. Ostras, es una pista de patinaje, ¿eh? Sí. Como se nota que según va pasando el día, necesitas comer cada menos tiempo y beber, ¿eh? Exacto. Es importante saber comer y beber encima de la bici para evitar pájaras de fallecimientos, calambres. Sí. Está a tres kilómetros. Mira, una cosa también que me gusta de estos puertos, así que es otra importante la curva, es que hay poco tráfico y es que ahí ves que baja despacio, ves que no hay estos riesgos de coches muy rápido, muy veloz. Bueno, te transmite seguridad, ¿eh? Exacto. Bueno, principalmente el tráfico por aquí suele ir por el valle. Sí. Este es un millón cimito. Estirialo ahí. La estere más fumaró luego, ¿eh? Al pen en asturiano de vos, ¿eh? Sí. El coche de detrás. El coche de detrás. Sí. Vea, a tirado. ¿Qué? un puñón. Sí, sí, exacto. Mira, eso es algo que los pros se están empezando a concienciar. Sí, que lo hacía antes, ¿eh? Exacto, porque la gente mucho tiende a imitarles. Es verdad. Y aunque sea el trocito que tapa un gel, aunque sea ese trocito hay que guardárselo, porque, claro, es solo un trocito, sí, pero ese trocito multiplicado por cien o mil son muchos. Yo creo que hay que llegar al punto de que aún más te parezca tirar un trozo grande de plástico que uno pequeño. No, no, es que no hay que tirar ni uno ni otro. La naturaleza no necesita nada de lo que nosotros le llevamos. De hecho, fíjate que es una cuestión educacional, ¿eh? Sí. Mis hijos, vamos por la calle y venga alguien, porque yo no lo hago, ¿eh? Pero bueno, venga alguien tirar algo al suelo y les llama la atención. Mira, ostras, eso no se hace. A mí ya no es en la bici, sino en la vida normal cuando vas por la calle. Claro, claro. Hay una cosa que me desquicia mucho y es ver a un fumador tirar la colilla. Todo, sí, sí, sí. Es como si... ¿Por qué eso está bien visto? Claro. En la calle ver, fumar, pum, lo tira. ¿Por qué está bien visto? Lo tiraría en su casa. Eso es. Un chico, apaga la colilla y lo tiras... Eso es. ... a papelera o algo. Sí, 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 tal cual, ¿eh? Hay ciudades que no es porque se anguarra las ciudades, no porque el servicio de limpieza no actúe bien, al contrario, sino por la educación de los habitantes de allí. Exacto, es así. Bueno, de una parte, no vamos a ser... Es cuestión educacional. Vale. Es imposible dar diez pasos seguidos sin encontrarte una colilla en el suelo. Guau, pues eso es que queda fatal. Sí. Pero bueno, todos, a ver, todos tenemos que ir aprendiendo. Yo me acuerdo de chavalete, de ir por la calle, comiendo pipas y tirándolas en el suelo, que era lo más normal del mundo... Bueno, al fin y al cabo la pipa es algo biodegradable. Bueno, pues... Que sí, que... Ahora no me sale. Ahora ya... Ya, ya. Por eso es cuestión de educación. Y las generaciones que vienen ahora son una pasada, por lo menos hablo con los que me refiero, ¿no? Bueno, estamos en un punto que va a venir muy bien. Bueno, aquí vemos la zona dura. Sí, ¿eh? Las herraduras. Pero que me va a venir muy bien para que me expliques por qué se llama el Cordal y a uno le llaman la Soterraña. Pues mira, ahí me pillaste. No sé si tú tienes alguna... Sí, lo sé. Algún conocimiento, pero ahí me pillaste. Bueno, Marce, porque hay una mina de mercurio aquí que se llama la Soterraña. Vale, sospechaba que era por eso, ¿eh? Pero mira, como tampoco quería dar un dato erróneo y supuse que la pregunta ya lanzabas conociéndola... Preferí que lo comentaras, pero... Sí, sí. Pero sí, sí, es verdad, ¿eh? Sí, es... Está cerrada la mina. Sí. Pero es curioso porque en muchos sitios se llama el puerto El Cordal y luego aquí muchos lo conocen como la Soterraña. Sí, claro, por el característico de la subida esta. Exacto. Mira, ahí va a estar tía hoy, ¿eh? No me la prepare esa pregunta. Bueno, ahora vuelve a ponerse un poco... Sí, entramos... Hacia arriba. Digamos el último kilómetro y medio. El duro, el exigente. Donde yo ya voy con todo. A dosificar. Ir poquito a poco. No. A dosificar. No. No. No vale. No. 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 No, no. ¡Ay! Bueno, la verdad que aquí, cuando bajas una marcha, tienes puertos a escoger por donde quieras, ¿eh? Sí, sí. Ya entramos en la zona más dura, pero tal vez también más bonita de herraduras, de enlazadas. Y eso nos hace todo más llevadero. Sí, verdad. Mira, hablando de herraduras, ¿crees que ir alguna vez a la escasella? Sí, hombre, sí. Está grabado. ¿Alza lo tiene? Claro. Bueno, ahí lo que sufre un montón la bajada son los frenos y las llantas. Sí, porque están tan enlazadas que no llegas a refrigerar. Es verdad. Y bueno, algún amigo ha pinchado del calor que generaba la llanta. Ahí te dejan las pastillas. Sí, pero bueno, así que no vas a iniciar con los motivos de temperatura. Bueno, ahí está. Que así es. Bueno, se habla mucho de las herraduras, pero para llegar a ellas vas por un cortado excavado en la pared, con el río al lado, y tienes una rampa al 18, que no se olvida, ¿eh? Además la gente no te habla de ella, ¿eh? Cuando... No. Está casi inicia la cerradura, pero esa rampa inicial, cuando dejas la general que giras a la izquierda, es verdad, ¿eh? Bueno, vamos al 13, a la salterraña. Sí, sí. Bueno, yo normalmente este puerto siempre lo he hecho de inicio, hacia el Angliro. Hoy lo está haciendo de final. Se hace duro, ¿eh? ¿Cómo cambia, eh? ¿Cómo cambia? Menos para Marce. Madre mía. ¿Sabes lo que pasa? Marce, Marce se mueve, van pasando los kilómetros. Se va viniendo arriba, ¿oíste? Sí. Bueno, decir que este puerto tiene una extensión, que se llama el Cuchu Puercu, justo antes, nada, 20 metros antes de coronar, se ve una carretera que enlaza con la cobertoria, que se llama el Cuchu Puercu, que bueno, va cresteando y tiene tramos también durillos, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene alguna bajadita, algo más llevadero, pero algún repecho también durillo, y que te enlaza la cobertoria, y a la vez también puedes enlazar hacia el Gamoniteiro. Claro. Es una de las vías de acceso también hacia el Gamoniteiro, ¿eh? Sí. Creo que es, por lo mejor, la vertiente más larga, posiblemente, no sé. Sí, sí. Es más bonita, ¿eh? Para mi amigo, ¿eh? Y regular también. Sí. Además, el Cuchu Puercu, por ejemplo, es lo que tienes en cuanto a una basura, pero luego te estás haciendo muy llevadero, ¿eh? Sí, un kilómetro. Sí, pero bueno, aquí estamos. Sarna con gusto no pica. La luna, ahí delante. Qué contraste, el verde, el amarillo, el marrón, y la luna arriba, el azul. Vaya, espectacular, ¿eh? Qué regalo para la vista. Y luego ya, si ve la montaña, la nube, la nieve. Tienes, vamos, tienes todo lo posible. Qué difícil es ver algo así, ¿eh? A un golpe de vista, ¿eh? Sí. Y ahora entramos en otro tramo también preparado. Sí, aquí ya parece que va menguando la pendiente. Sí. Vamos, seguimos al 13, ¿eh? Claro, por eso, por eso. Ya hemos dicho que este último kilómetro y medio era el más duro. Sí, sí, ya que duro. Es duro de por sí y además, lo que hablamos. Y bueno, también al mejorar asfalto, ¿eh? Y eso se nota a la hora de rodar. Sí, sí, sí. No es que estuviera muy mal, pero... Sí, sí. Bueno, vamos a llegar con la luz justa, ¿eh? Bueno. Ya se va escondiendo el solete. Pero bueno, bien, bien. Pero nos verá coronar el sol. Sí, sí, sí. No se lo quiere perder. Sí. No se lo quiere perder. Sí. 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 Ahora no me pidas el Angliru, porque ya se nos hace de noche, porque también si no... Si hombre, si no, era un rato hoy, pero vamos a rematar el día hoy aquí arriba y hala. Exacto. Nunca he subido a estas horas este puerto, tengo la curiosidad de saber si estarán las vacas arriba como de costumbre. Bueno, estamos ya muy arriba en, digamos, dos meses. Normalmente este año está siendo muy bueno, todavía siento que se hubiera ganado arriba de los puertos, pero bueno, lo habitual es que ya no haya tanto ganado. Es verdad que como vieron tan buen tiempo, la gente va estirando un poco en esa etapa. Sí. Pero bueno, igual alguna hay, ¿eh? A 500 metros escasos. Un poquito ocaso ahí en la montaña. Sí, ¿eh? Y los contraluces de por allí. Sí, sí, sí. Guau. No sé si igual girando la cámara podéis apreciarlo en 360 grados. Son detalles que otros vídeos no te muestran. Otros vídeos no te muestran lo que tienen delante. Aquí puedes ver todo. No. 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 No, cortito, pero sí, sí. Bueno, pues ya que estamos a punto de coronar, nos vamos a ir despidiendo todos vosotros, agradeciéndoos vuestra compañía, también, como no, a Fran, la suya. Chao, un placer. Aquí está el desvío a Cuchu-Puercu. Y dejarnos algún comentario si lo crees oportuno. Y si quieres consultar el listado de puertos que tenemos publicados en la página web de TodoCiclismoRadio, en el apartado de puertos en 360 grados, lo puedes hacer. Y aquí ya, coronando, viendo el cartel de puertos, pues os vamos a decir adiós de la forma que más nos gusta, que es deseando que seáis muy felices. Ahí nos asomamos, casi veremos la parte final del Angliru. Bueno, pues nada, espectacular el valle, ahí veremos casi donde corona el Angliru. Así que, sed felices, nos vemos, hasta la próxima.